el máximo exponente Nostrica de barrio t-t-tropico anti-chero esta noche, nada más y cambiados vamos a sacar a la pareja, todo el mundo a la pista esta noche, con todo el sabor y esta noche esta noche, con todo el sabor dice con todo el sabor de Colombia esta noche, con todo el sabor de Colombia con todo el sabor de Colombia dice esta noche, todos los otros padres ya presentes hay más de sabor, dice échale, pero que sabor dice esta noche, con todo el sabor de Colombia esta noche, con todo el sabor de Colombia esta noche, con todo el sabor de Colombia ya presente todo el sabor producciones del worry car adatando lo que sabor dice esta noche, con todo el sabor y que necesitamos Alongar barrio esto subimos las deseas el sabor de Colombia adatando lo que sabor dice Esta noche es una ciudad de atrás Hay que devorar un pez Es el mídia que libera Ata que pero que son Esta noche son Sobre un fin de día no No todo lo que son Esta noche es pero que son Esta noche es muy lento Nunca nos ha enterrado De un pez Y no te acerco De un pez Esta noche me chomago el cabal del mundo Que ella anda hasta atrás Y dice Vale para ella que ella agarró Y para el pez Es el mídia que es la voz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!